Virgelma Salazar es una de las jugadoras que espera la culminación del Campeonato Municipal que se desarrolló en la cancha alterna al Coliseo Argelino Durán Quintero. Ella solicita se haga la fase semifinal para luego disputar el primer puesto. Hacerle un llamado al señor director del INDER, Juliana Maya, para que bajo sus directrices se pueda llegar a finalizar el Campeonato Municipal del año anterior, el cual fue organizado por el profesor Olmar Baca. Por situaciones ajenas, él no pudo estar en esta final, entonces sabemos, tenemos entendido que él entregó todas las cuentas, todos los informes al señor Julián, entonces pedirle a él para que podamos llevar a feliz término este campeonato y que no vaya a quedar desierto. Solo terminando el torneo del año anterior, se puede pensar en organizar uno nuevo para la presente temporada. Gracias. 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 Gracias.